Besaile 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 Andakaduna ongo pefunido Morena lingurinu Andi awototatu Sabunanya wudgidindi Kasuname Andakaduna ongo pefunido Morena lingurinu Andi o muto trago Sabuna ña ujirindu di Ka aduname de u Como burta si kude no labrihande uo Kon puri chumude Como burta si kude no selihande uo Kon puri ña usude Kwanakare ube makaworbe Kwarirene ña pelirindu di Ka aduname de u Kon puri na gol Awanomkorene na gol Sukabe oy好 renakol Yukbe oy好 renakol Kwanikya be renakol Sabuna renakol puri ñ unda gol Kor Pi ne긋 Kor Pi neミ Kor Pi nem ¡Gracias! 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 ¡Gracias!